Hoy en un breve vídeo os quiero presentar un par de espacios que no pasan de muda, que tienen todas las tendencias actuales integradas, es decir, tonos muy suaves, espacios abiertos, uso de materiales naturales como por ejemplo la madera y la piedra y sobre todo tapicería en abundancia, nada de papel pintado, nada de grandes estampados. ¿Qué os parecen estos lugares? Dejadme un comentario por favor. ¡Suscríbete al canal!